Saludos, buenas tardes. Primera victoria de la era Luis Casas en el UCAN y primeros tres puntos en el momento más necesario de la temporada. Una victoria que ha vuelto a tener el mismo nombre propio, el de Marc Fernández. Ha sido el encargado de transformar la pena máxima a la media hora del partido. Un gol que desatascaba el juego del conjunto universitario. Pero el UCAN tiene acostumbrado a su oficina a sufrir y con otro error defensivo, el recreativo de Huelva, ha trasladado el enfado a la grada de la condomina. Boris mandó al fondo de la red el tanto del empate unubense. Cuando ya todos se resignaban a otro empate, apareció el tándem Marc Fernández-Urco Arroyo para conseguir el gol de la victoria que deja a Lucan a solo dos puntos del playoff. En el fútbol hay que dominar todas las facetas y una de las facetas es saber defender en dos distintos bloques. Hoy no ha tocado defender en un bloque bajo y creo que el equipo se ha fajado bien y lo ha hecho bastante bien ahí. Creo que es en el partido en el que hemos sabido sufrir sin el balón. Porque si te fijas, no recuerdo una intervención de Javi, de nuestro portero.